Va saliendo con la pelota Valdez, se entregó para Ramírez, otra vez para Varela, toca Varela, Varela para Villa, aquí va Villa con Mater, la tira larga lo corre Mater, gana siempre Villa, Sentri Langoni, Sentri Langoni, gol, 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 gol. Gol de Oca, sí señor, gol de Langoni, otra vez Villa, siempre Villa, desbordó por afuera, mete centro Langoni, que huele a gol, pone el segundo para Boca, Boca 2, Barraca 0, 33 minutos y medio de este primer tiempo. Fulminante, se le abrió el partido, hay aberturas, hay distancias que antes estaban disimuladas, Villa que se pegó bien a la raya, esperó el pase, con 3 metros de carrera ya es una plataforma de lanzamiento para tirarla hacia adelante, el centro de taxi siempre Langoni.